¡Suscríbete al canal! Subí no te quedes en el estribo Porque si juntamos el cachete, juntamos el pechete, juntamos el ombligo Seguro nos hacemos muy amigos Si vamos de líneas hasta retiro Si vamos de líneas hasta retiro Si vamos de líneas hasta retiro Un asiento para la señora que está con una criatura La que viene, acá no hay parada ¡Gracias! ¡Gracias!